El director del Instituto Guatemalteco de Turismo en Guad, Jorge Chajón, lamentó el fallecimiento de seis excursionistas en el volcán de Acatenango el pasado fin de semana. Estas personas no fueron acompañadas por ningún guía, no llevaban el equipo apropiado que exigían las bajas temperaturas y aún se encuentran nueve personas desaparecidas y tres hospitalizadas. El director del INGUAD manifestó que entre las normas de prevención para los turistas se encuentran los manuales para todos los turismos de aventura, la creación del centro de atención a turistas donde se pueda informar con mapas y guías autorizados por autoridades de la Municipalidad de Acatenango y verificar que las empresas que promueven excursiones sean autorizadas por el INGUAD. Esperan contar con el apoyo de alpinistas guatemaltecos para la creación de estas normas de prevención. Para DCATV informó Noé Pérez.